¿Qué tal, futboleros? Bienvenidos de regreso a nuestro segmento de predicciones. Bienvenidos a ti, a ti. Es la única persona en el mundo que se toma seis semanas de Año Nuevo. Es Navidad, Año Nuevo. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Betina quedó muy triste por la derrota de la máquina en la final. La verdad que sí. Estamos todos vestidos de negro. Sí, estábido el luto todavía. Todavía no. No lo supero, debo admitir. Yo el respeto para ustedes, la verdad, la verdad, sabía que... No, pero la verdad, todo el mundo lo sabía. ¿Quieres saber la verdadera razón por la cual me tomé seis semanas? Porque tengo que lidiar con ustedes todo el año. Ah, qué bueno. Está bien, ya. No hice tiempo para descansar. Creo que los seguidores me apoyan en eso. Sí, la verdad, te pedían de regreso. Qué bueno que estás de vuelta. Feliz 2019. Bueno, feliz de estar de regreso acá con ustedes y vamos a comenzar analizando América Pachuca, señores. El equipo campeón del fútbol mexicano contra... Y lo dice con sonrisa. Claro, sí. De corazón es americanista. Mira, creo que es el mejor equipo de México y lo mantiene. La semana pasada hablamos, enfrentaron al Atlas. Yo pensé que iban a perder ese partido porque venían distraídos, tenían problemas de refuerzos, no sabían. Están en su pretemporada y, sin embargo, ganaron el partido. La América se está acostumbrando a ganar. Juegan su mejor partido, ¿no? Aquí sí tienen al piojo. La verdad, es mucho mérito para la América. O sea, solo una derrota en 23 partidos en liga. Son números impresionantes los que tiene la América. Todavía tienen problemas de transferencias, de quién viene y quién se va. Cecilio Domínguez, que está teniendo un gran comienzo de torneo, parece que está ya para irse a Independiente de Avellaneda en Argentina. Mira, esa sería una baja muy pesada para el equipo del piojo. Pero es un equipo que es muy consistente. Sabe a lo que juega, juega de local. No ha perdido contra los Tudios de Pachuca en cinco partidos. Y los Tudios de Pachuca es el equipo más inconsistente de México. Tiene un muy buen plantel, pero enfrentan a Monterrey y los golean 0-5. Y ahora sí enfrentan al Querétaro en Pachuca, ganan 3-0 y ahora sí son el mejor equipo de México. Para mí, el mejor equipo de México es América. Juegan en el Azteca, América gana sin problemas. Pues mira, a lo mejor sí tiene, digamos que una estadística favorable en los últimos juegos. Pero en el Estadio Azteca, al América no le va nada bien jugando contra el Pachuca. En las últimas cuatro visitas del Pachuca al Azteca, ha ganado tres. Desde la apertura 2014, el América no puede derrotar al conjunto del Pachuca en el Azteca. Y si algo me gusta de estos partidos, es que siempre hay muchos goles. Son partidos muy ofensivos. El promedio de goles en los últimos 10 juegos es de cuatro. O sea, siempre hay bastantes goles. Creo que el Pachuca poco a poco va a ir tomando el paso de esa temporada. Tiene buenos refuerzos. El mejor Víctor Dávila, que triunfó el chileno en el Necaxa. También tienen a Ismael Sosa. Creo que poco a poco se va a ir acomodando este conjunto del Pachuca. Creo que si bien el América llega con dos victorias. Derrotó al Atlas. Derrotó al Necaxa. Creo que no va a ser nada sencillo ganarle a un equipo que se le complica en la cancha del Estadio Azteca. Yo me inclino por una victoria del Pachuca. Sorpresa. Así es. A ver, Betina. Se va con su corazón. Sí, sí, sí. Me voy más por datos. Es el clásico, Aldo Medina. Para reforzar el dato que dijo Aldo, que bueno, entre las cuatro últimas visitas del Pachuca, la Azteca las ha ganado Pachuca. Pienso que la situación del América del Pachuca en las últimas cuatro visitas, considerando, ha sido bastante igual. O sea, el América siempre fue considerado superior al Pachuca y salió con victoria del Pachuca. O sea, que este instante no es algo distinto que vamos a ver. Y bueno, yo me voy con Aldito también. También sorpresa. No entró al Pachuca. Wow. Así es. Entonces Pachuca. Para ser inconsistente no puedes perderlos todos. Tienes que ganar algunos, ¿o no? Pero ganaron la semana pasada. Entonces tiene que perder esta. Yo, esto es lo que auguro de Pachuca. Pachuca va a pelear un puesto de liguilla en este torneo porque tiene un muy buen plantel, pero creo que está un escalón abajo de los candidatos reales al título. Es América, Cruz Azul. Y lo ha estado en las últimas cuatro veces que ha visitado a la Azteca. Y les va a costar mucho enfrentar a esos equipos top de la liga. América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Santos, Toluca. Esos equipos les van a... Sí, pero cada equipo tiene su talón de Aquiles y el de América es el Pachuca. Las últimas cuatro veces que ha visitado al Pachuca, la Azteca, ha estado en esta misma circunstancia, ¿o no? No se ha considerado uno de los mejores del club americano. Es como los equipos de Monterrey, no puede encontrar los del Puebla. Lo mismo. Pachuca, América, Pachuca. ¿No? Sí. No va a ser nada sencillo, pero ahí lo tiene. Así que nos vemos en la próxima jornada. Para ver más videos como este, suscríbanse a nuestro canal. Ahí pueden ver el resto de nuestras predicciones. Siempre nos esperamos acá en VamosDeportes.com.